Institución educativa Julio Benavides Sanguinetti Don Quijote en el escenario Sobre valientes caballeros Leía sobre valientes caballeros que con frecuencia olvidaba comer y hasta dormir Pasaron los años y su arma se puso blanca y larga Y empezó que el terreno era un caballero Yo soy un caballero y defenderé los sueños Voy a hacer mi armadura Trabajó mucho en el ejercicio fabricando esa armadura hecha de metal Voy a buscar mi siguiente compañero Empezó a llamar Rocinante a su burro y montó en él y fue en busca de aventuras Serás mi acompañante, te llamaré Rocinante Su camino se encontró Su camino se encontró con un vecino suyo que se llamaba Sancho Y le dijo ¿Tú quieres ser mi acompañante? No, no puedo, tengo mucho que trabajar No, te regalaré una isla ¿Una isla? ¿De verdad? Sí, lo aseguro por mi honor Está bien, así que yo te iré siguiendo Y buscaron a un amigo A una colina cercana Vieron a un amigo de viento Y miraron a un amigo de viento No, eso no es un ogro Es un molino de aire Don Quijote Miró provocadamente a Sancho No, creo que he hechizado No, tranquilo Te voy a liberar del mal de ese ogro Al ataque Convistieron al hombro Y Don Quijote se chocó con él ¿Estás bien, amor? Sí Sí, estoy bien Con tu nombre Él estaba más lastimado que yo Mira, el movimiento de viento estaba funcionando en la perfección Sí, puede ser un caballero Y seguían buscando más aventuras Sí, puede ser un caballero Sí, puede ser un caballero Sí, puede ser un caballero Mira, que duelen que las fuerzas del mal están atacando Voy de aquí a los asesinantes Voy a ir a las fuerzas del mal Bueno Han fundido esas ovejas Por muy fuerte las ovejas Corrieron muy rápido Y escaparon ¡Todos tienen miedo! ¡Mira! ¡Escaparon como unos cobardes! сь ¡Ya voy a aquí! ¡Suscríbete! ¡Yes Y era un último Inter... Así Tr Master Si Pasaron por un castillo y el tijote vio a su nulcinea. ¡Venida, nulcinea! ¡Tiene rotado a todo el mar! ¡Ahora estás protegida de todos los monstruos! Voy a seguir mi camino, pero regresaré por ti y seguiré luchando contra el mar. ¡Ven, Don Quijote! ¡Gracias, Don Quijote! Pasaron por un pueblo. La gente pensó que Don Quijote estaba loco y se reían de él cuando pasaba. Don Quijote no entendía lo que estaba pasando, así que pensó que las personas lo estaban animando. ¡Mira! ¡Todos nos están animando! ¡No! ¡No es cierto! ¡Solo se están hablando de nosotros! ¡Cuándo verás la realidad! ¡Ellos son nuestros que nos apoyan! ¡Ya! ¡Ahora vamos a descansar de ya tantas aventuras! Pero en realidad, Don Quijote creía que él iba a seguir siendo un caballero sobre toda su vida. Hasta hoy recordamos su nombre. ¡Don Quijote! ¡Muy a descansar! ¡Vamos a descansar! ¡Vamos a seguir! ¡Algún día van a descansar! ¡Vamos 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 a descansar! arrastró gran madrugador y amigo en la casa. Después de saber que, sobredicho Hidalgo, los ratos que estaba aburrido y sin nada que hacer, la mayor parte de su tiempo se la pasaba leyendo libros de caballerías con tanta devoción y gusto que olvidó casi todas sus obligaciones. Limpias fue sus armas, puesto nombre su rosín y así mismo se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hoja y sin fruto y cuerpo sin alma. Yo soy Dulcinea y el don Aloncán tuvo un tiempo enamorado de mí, aunque yo jamás lo tuve y él pensaba nombre para mí, cercano a la princesa o gran señor y él me puso de nombre Dulcinea. Todo caballero tenía a su servicio un escudero que iba a proveerse de dinero y otras cosas necesarias, como eran las telas y un cuento para curar las heridas. Y solicitó don Quijote a un labrador vecino suyo, nombre de bien, pero de muy poca sale la mollera y que fuera su escudero. Soy Quijote. Soy Quijote. Yo me llamo don Sancho Panza y vive con mi mujer. Así Sancho siguió a don Quijote en su fomento como un patriarca con sus alforjas y su bote. Y con mucho deseo de verse ya gobernador de la insula de su amo, le había prometido a su ver Teresa de gobernador aquí, vivieron muchas aventuras. ¿Qué es lo más de la insula 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 de la insula? Gracias. Gracias. Peño, levántate. limpias fue sus armas puesto el nombre a su rocín y asimismo se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de que enamorarse acompañado de su escudero sancho y a lomos de rocinante pensando siempre en su señora adivinada del toboso corrieron muchas aventuras de las que siempre salieron malparados y mayugados para mi solo nació Don Quijote y yo para él él supo obrar y yo escribir los dos somos uno para el otro fin